hola qué tal cómo están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de old school en español y como ven vamos a hacer una guía de fountain musfa ok va a ser una guía básica rápida y sencilla como siempre y bueno vamos a empezar cuáles son los requisitos para hacer este boss primero tener la quest de secret of the north y de skill mínimas ya saben 70 de range y hit point también 80 de magia y por lo menos 52 de player en cuanto al gear ustedes saben que pueden utilizar lo que mejor tengan acá lo tienen híbrido porque lo pueden matar híbrido o solo range que también se lo voy a enseñar por acá el que ustedes mejores tengan es el que van a utilizar ahora vamos a explicar cómo llegar este ice basal lo pueden comprar en el gran exchange y se van a ir hasta el waves de aquí van a correr exactamente todo el tramo que hicimos cuando hicimos la quest ok entonces simplemente vamos a pasar por acá esto se va a desbloquear me parece al hacer la quest así que pasamos por acá vamos a descender y de acá vamos al sur exactamente el mismo lugar misma cueva es el mismo trayecto bajamos esta es la manera por supuesto que hay otra pero esta es la más fácil y sin complicaciones ahora acá está la cueva y si ustedes llegan a morir acá en este chest que está acá ustedes van a retirar sus ítems les van a cobrar algo dependiendo el giro pero bueno ya eso es otra cosa ahora vamos a hablar con las fases él tiene tres fases o varias fases pero tiene la de ml la de range y tiene también la de el escudo que está blindado entonces él va a iniciar con alguna de esas fases y así se va a ver cuando inicia en su fase de range y así se va a ver cuando inicia con mele que es marrón el otro es como verde ok ahora vamos a explicar la mecánica de ml él va a salir ok marrón y ustedes se van a poner protección a mil y si se van a quedar cerca o que este va a ser un método que se lo voy a explicar para evitar totalmente el daño de mil y simplemente lo que necesitamos hacer es que él nos dé un golpe y cuando nosotros calculemos que él está por pegarnos el golpe nos tenemos que mover una tail hacia atrás es decir simplemente calculamos un tic dos tic y ahí es que nos vamos a mover ahora algo que les puedo recomendar para que les sea más fácil llevar este timing al inicio es dejar el auto retail on y de esta manera automáticamente cuando su muñeco le dispare al boss ya saben que se tienen que mover y así les va a ser más fácil practicarlo repito así como van a ver acá simplemente deje que me pegara me muevo para atrás tiene que ser para atrás no puede ser a los lados no no tiene que ser una tile alejado de él ok y así se evita el daño si nosotros nos quedamos así trancados podemos empezar a ir de manera diagonal como lo estoy haciendo también acá en este momento en el vídeo y de esta manera vamos a evitar totalmente el daño de mil y porque ya ven que no está recibiendo absolutamente nada de daño súper fácil practiquenlo y así se evitan el estar corriendo también están los que lo hacen a magia y lo congelan pero si se vienen solo range se los que recomiendo bastante ahora la mecánica de range simplemente él tiene dos ataques ese ataque que acaban de ver es de magia ese es de magia y el básico de range él te puede atacar de las dos maneras pero te da suficiente chance para que veas la animación y escuches ahí el mismo como ven hace esa animación se pone protección a magia y después cambian a range porque normalmente tiende a estar pegando más que todo con ese estilo pero tiene esas dos fases ahora hablemos de los ataques especiales este es uno que se llaman los ataques entre los ataques especiales están estos homing spy y él simplemente va a hacer esa animación que la pantalla se va a tornar como oscura y van a salir esas púas esas del suelo lo que tenemos es que estarnos moviendo si tenemos alguna cerca o enfrente nos vamos a poder proteger ya con esas que están allí pero si no es decir el área está totalmente libre como en este caso están viendo nos tenemos es que ir moviendo alrededor de 20 segundos aproximadamente ellos van a desaparecer ok entonces ellos simplemente se van a no no es que van a desaparecer se van a quedar allí ya plantada no van a estarse moviendo eso alrededor de aproximadamente unos 20 segundos que se endurecen y se quedan allí este es uno de los ataques normalmente lo invoca se inició con vele ahora este es otro ok y éste se llama charget clothes o nubes cargada y esto quiere decir que va a estar saliendo esas bolitas alrededor del cuarto lo cual nos va a hacer 20 de daño si nosotros no nos quedamos en una tarde específica que es la que están viendo allá miren mi mapa que lo tengo al norte y ustedes marcan esa tail para que no les haga todos tienen una una tail safe ok ahora en este momento estos son los que yo los ítems que les recomiendo los crowboos al del lado izquierdo es en su ataque normal y de la derecha es exponiéndolo en long range tiene que ser un arma que les vaya a dar una distancia de 10 para que ustedes no se muevan de la tail y reciban daño cualquiera de esos les sirve de los que les menciona yo ok esta es la última fase que es la blindada él simplemente va a desaparecer y va a lanzar ese golpe que si estamos también cerca nos puede pegar hasta 80 de daño nos tenemos que poner detrás de cualquiera de todos estos las maticas los árboles como ustedes le llamen y acá nos tenemos que poner la zafira bolt ok para poderle quitar ese escudo la zafira bolt ellas tienen su efecto ya podemos tener suerte y que pegue y le quite el escudo del resto pueden estar haciéndolo el estar flickeando y colocarse el el smite para drenarle ese prayer si no lo quieren practicar como les digo se pueden quedar esperando a que tenga ese efecto pero normalmente practiquen el smite luego de esto de quitarle el escudo nos vamos a mover y ya seguimos matándolo como siempre lo hemos hecho como desde el inicio ahora cada vez que cambia de fase él simplemente nos movemos una tail como en este caso porque siempre invoca a esas ramitas eso es lo que también tenemos que estar pendiente y bueno nada de acá simplemente ya le dan hasta matarlo él simplemente va a estar convocando mucho más rápido esas hebritas que están allí así que también tengan bastante cuidado y estén pendientes de eso esto es todo por la guía del día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos una próxima oportunidad chau chau y